El carisma es un valor agregado que yo como ser humano tengo y los demás diferencian en mí. Yo los invito a desarrollar carisma a través de estos pasos que vamos a nombrar. El primer paso para desarrollar carisma es, grábate el nombre de los demás. Cuando yo me grabo el nombre de los demás, genero una diferencia, que los otros lo llaman carisma. Puedo hacerlo grabándome el nombre del otro a través de una inteligencia que se llama la relacional o asociativa. Relaciona esa persona a la que te están presentando con alguien que tú conozcas, con un vecino, con un familiar, con un amigo, para que recuerdes ese nombre. Si por casualidad se te olvida ese nombre de esa persona que te acaban de presentar, relacionalo con otra persona. Pero el objetivo de ese relacionamiento es para que te graves el nombre de esa persona. El segundo paso para desarrollar carisma se llama el sonreír. Cuando yo sonrío genero bienestar para mí y genero bienestar también para el otro. Porque la sonrisa genera algo que llaman endorfinas, que son estados de bienestar para todo el cuerpo. Lo tercero, coloca por favor temas en conversación que le interesen al otro y te interesen a ti. Porque para yo ser interesante, para que el otro se interese en mí, yo debo interesarme también en las historias del otro. Cuatro puntos que puedo desarrollar carisma. Les voy a encimar otros tres. Hay otro que se llama saludar. Con una mirada cálida, con un gesto amable y un contacto con mucho tacto. El otro es edificar. Por favor habla bien del otro. Si tú estás hablando mal de una persona, estás autorizando a esa persona con quien estás hablando mal, de que vaya y hable mal de ti con la otra persona. El otro paso es acompañar. Yo acompaño al otro cuando soy un excelente compañero de trabajo, cuando soy un excelente cliente interno y me doy cuenta que mi compañero está pegado en algunas actividades. ¿Cómo le puedo colaborar en sus tareas para mañana? Yo puedo recibir eso que estoy dando por él. El carisma tiene algunos enemigos. Vamos a mirar. El primer enemigo del carisma soy yo como ser humano. Cuando no cierro ciclos, cuando a través de mi vocabulario y de mis pensamientos digo no puedo, no soy capaz, es imposible, para mí es muy difícil, eso está muy lejos, son metas que no puedo alcanzar. Y hace parte del dominio mental que lo tocamos en algún momento en nuestros programas. El segundo enemigo del carisma se llaman los amigos. Y quiero que te cheques de qué tipo de personas te estás rodeando. Hay que hacer filtros de amigos y sobre todo quedan en ese filtro las personas que me están ayudando a construir proyecto de vida. Esas personas que me acompañan en el propósito de vida. Porque hay ladrones del carisma que están en mi círculo de amigos que me dicen ese carro no lo puedes comprar, esa casa no la puedes comprar, ese título como profesional no lo vas a alcanzar. Por tus ingresos, por tu edad, por el lugar, por el desplazamiento y por muchas cosas que lo van a encontrar todo el tiempo como peros. El tercer ladrón del carisma, enemigo del carisma, es la familia. Consultamos con la familia muchas veces, muchas de las decisiones que hacen parte de nuestro propósito de vida, de nuestro proyecto de vida. Y lo que hacemos al consultar con la familia y no solamente con la familia, con otras personas es tener a quien echarle la culpa, tener con quien compartir esa culpa de si nos fue mal en esas decisiones que tomamos. Existe otro ladrón del carisma, otro enemigo del carisma que se llama la religión. Le echamos la culpa a la religión y muchas veces a Dios, hasta cantamos discos dedicados de ¿Por qué la platica tan mal repartida? ¿Por qué yo tengo tan poquito y otros tienen tanto? Y resulta que vamos recibiendo de la vida lo que nosotros vamos dando. El universo es tan espectacular que funciona como un radar y me está devolviendo lo que yo estoy dando a los demás y me está devolviendo lo que yo estoy pidiendo. Por eso vamos a tener en cuenta ese enemigo del carisma que soy yo, que soy lo que estoy generando a través de ese pensamiento que afecta mi amígdala cerebral y genera una energía para todo mi cuerpo y se contagia. El cuerpo es el universo para todas las células, para cada una de las células, para una sola célula. Si una sola célula está contaminada, puedo contaminar todo mi universo, que es todo mi cuerpo. En el lugar de trabajo yo soy una célula. Si yo contamino el lugar de trabajo como una célula enferma, puedo generar una enfermedad completa para esa organización. Existe otro ladrón del carisma que se llama la pereza y es aplazar, donde el verbo lo conocemos como procrastinar. Aplazar es decir, mañana empiezo, en enero comienzo el gimnasio y llevamos cinco años comenzando ese gimnasio. Comienzo la universidad el otro semestre, comienzo mi curso de inglés, comienzo mi taller y ando aplazando y se me va la vida. Llego al otoño de mi vida y no he logrado cumplir ninguna de las metas que me he trazado y me voy quedando en un ciclo de promesas donde no estoy alcanzando absolutamente nada y es pasar de la intención a la acción. Hay una fórmula muy interesante que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Me encanta esa fórmula porque la aplico a los seres humanos como especialista en gestión humana, donde la actitud es igual a la masa que es mi cuerpo y la aceleración es el movimiento. Entonces mi cuerpo sumado al movimiento me genera algo que se llama actitud. La actitud es querer hacer las cosas. Una persona que tiene carisma, vibra. Una persona que tiene carisma le brillan sus ojos. Una persona que tiene carisma se ve hermosa por dentro y por fuera porque tiene un valor agregado que los demás lo identifican. Amigos, los invito a desarrollar carisma.